¡Suscríbete! Solo quiero enseñaros el lugar, me parece súper bonito, me parece que está muy bien ambientado Incluso creo que no voy a poner ni música de fondo porque el ambiente que hay es espectacular, está muy trabajado Como siempre en la cajita de descripción os dejaré el landmark para llegar al lugar Y también os dejaré su cuenta de Flickr y el blog para que lo conozcáis un poquito más a fondo Porque se han hecho trabajos muy chulos aquí de fotografía y creo que vale la pena que lo conozcáis También os recuerdo que si os gusta el contenido que voy subiendo os podéis suscribir para estar al día de todas mis actualizaciones Y si os gustan este tipo de mapas darle a like, dejádmelo en los comentarios Y sin más preámbulos vamos a empezar el viaje, os voy a enseñar así un poco la entrada, así es como se llega ¿Veis? Aquí por ejemplo tenéis toda la información, el grupo y todo lo demás Es un sitio que está muy currado, como digo yo, me gusta mucho Y creo que vale la pena venir a verlo Yo, como siempre digo, tenemos aquí un conejito que nos viene a dar la bienvenida Yo suelo pasarlo bastante mal en estos lugares, os recuerdo que soy bastante asustadiza Pero aquí ya he venido varias veces para evitar según qué sustos Y os invito a que vengáis porque mirad, o sea, está súper bien hecho La ambientación de música y sonidos también es espectacular Los neones le dan un toque que me parece fantástico No sé, a mí, ya os digo, no es la primera vez que vengo Porque además estos lugares prefiero enseñaroslo después de haberlos recorrido varias veces Por el hecho de que me asusto mucho, lo paso muy mal Por aquí me parece que igual nos podemos hasta meter ¿Veis? Pues por aquí no me había metido, no me había adentrado en este bosque Hay como una caseta aquí, ¿no? Hay varias cosas Ah, no, esto es como si fuera un cobertizo Ay, qué susto, es un señor que hay ahí La iglesia no ha quedado muy bien parada Hay una señora aquí sentada al fuego Y un extraño señor mirándola Yo me voy a ir Porque es que veo que en cualquier momento se van a dar al fornicio o algo de eso Y estas cosas a mí pues no me acaban de llamar la atención Pero volvamos al principio Tenemos aquí un señor dándonos la bienvenida Como veis, bueno, no sé, a mí es que me parece espectacular Qué susto me ha dado la señora que me pensaba que era un maniquí Y es una señora que está ahí sentada en la distinción con un perrito Qué susto, de verdad O sea, me dan más susto los avatares que aparecen por aquí Como veis, esta es la entrada al parque de atracciones Y es una área cerrada Nos recomiendan que no entremos Pero, como somos así Como veis, no sé, a mí, o sea Mirad porque me parece espectacular Ya solo esta imagen También haré unas cuantas fotos para poder subirlas a Twitter Que en la cajita de descripción tenéis los links a mis redes sociales Y de verdad, o sea, creo que tenéis que venir a este lugar Porque es espectacular Además podéis interaccionar con el lugar Hay varios sitios donde os podéis tomar buenas fotos y demás Es que me parece... Es un lugar bastante retorcido, hay que decirlo Como veis, es un lugar bastante tétrico y un poco sádico, diría yo Pero, no sé, a mí la inventiva de la gente para crear este tipo de cosas Yo soy incapaz Además, soy incapaz creativamente Y soy incapaz técnicamente Dios mío Está sonando el teléfono ¿Dónde está el teléfono? Pues se han colgado Pues nada Como veis, ahí No sé si podemos entrar más en el bosque Si podemos entrar ¿Veis? Es que esto no lo había visto Yo me he curado en salud Diciendo que ya había venido Y resulta que aquí hay unos edificios A los que yo no había llegado Y me da como un poquito de angustia No sé si puedo entrar Parece que no puedo No puedo traspasar por aquí Voy a rodearlo A ver si puedo ver algo Esto es una ventana Yo creo que igual será solo de decoración el edificio No creo que Sí, no creo que se pueda entrar De todas formas Si habéis podido entrar Después de haber visto este vídeo O habéis venido a visitarlo Dejádmelo también en comentarios Porque No sé, es muy chulo Me ha gustado mucho Aquí hay unos niños jugando amablemente Con una señora Es que veis la estampa O sea, la estampa es brutal O sea, los niños jugando Con la señora ahí Muerta No sé Ya os digo A mí es un lugar Que me ha parecido Espectacular Para hacer alguna foto Así un poco En plan Oscura Y Cargada de misterio Y Os lo quería enseñar Para Halloween Os lo quería enseñar Lo que pasa que La oferta en Halloween Era tan grande Que no sé No supe decidirme Y Bueno Una de mis suscriptoras Le gusta mucho Halloween Así que Creo que Voy a buscar Mapas de este tipo Sobre todo para ella Que los conozca Y Me diga Si le han gustado o no Los lugares terroríficos También si os gustan A vosotros Dejádmelo en comentarios Y vendré a buscar Más lugares De este tipo Porque es que Como podéis ver Es espectacular O sea Es que es impresionante No sé A mí Me dejó Sin palabras La primera vez que vine Me parecía Algo Fuera de lo normal Que un Creador Bueno en este caso Creadora Tenga esta capacidad De crear este lugar Que como os fijáis Está lleno De cosas que Como no vengas Un poco preparado Igual te asustan O si eres un poco como yo Que todo te da sustito Lo vas a pasar mal La primera vez que venga Y no os lo voy a enseñar Como siempre Digo No os lo voy a enseñar Muy a fondo Para que Vengáis a conocerlo Vosotros Me he tenido que llevar el susto Porque hasta aquí Tampoco había llegado Pues es que me la estoy jugando Y llego Sin más Aquí hay un señor Leyendo Como veis es todo Como muy apocalíptico Veis Todo muy Esa señora también Me ha asustado Pero es una Es una jugadora De verdad Por así decirlo Podéis encontrar Mucha gente En muchos rincones Haciéndose fotos Y disfrutando Del ambiente romántico Que también hay aquí Hay una señora Ahí en el muelle No sé si es una señora De verdad O no No parece que no Tenéis aquí La pitonisa Que es el del futuro Yo voy a pasar Porque el tema De que me lean El futuro No me va mucho Pero veis Además tiene Como ese toque Retro De Cosas antiguitas Y sobre todo Símbolos religiosos Y mensajes Sobre Jesús Que Aquí pone piscina Pero la piscina Me parece que Se nos habrá ido Al garete El tema de la piscina El faro Veis los relámpagos No sé Me parece Un lugar Espectacular Para venir A conocer Vamos a subir Por aquí Si podemos Si podemos Lo que no se puede En Second Life No se va a poder En ningún sitio Esta es la realidad Aquí hay Ah esto es como Esto es el teatro Este que hay aquí Vamos a bajar Por esta ladera Y vais Vamos a entrar Es como un teatro O algo así Que hay Que vale mucho la pena También entrar Y Dar un Un vistazo Como veis Está todo como muy Muy dejado Sabes Es como que la naturaleza Ha avanzado Que susto Ese maniquí Nada Ves Tenemos aquí Una Especie de Obra de teatro Preparada Con unos seres Bastante Extraños Además Si os fijáis Muchos de ellos Van como con Máscaras Así que es como que Igual Ha habido como Una fuga Radioactiva O algo así Como veis Es que es espectacular A mi me pareció Un lugar Magnífico Súper Bien diseñado Y creado Con mucho 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 Mimo Vamos a subir A la segunda planta Digo mimo Por no decir Con mucha Oscuridad Y Ideas extrañas Porque Da miedo En verdad Da bastante miedo Pero Aquí Uy Que nos vamos A despeñar Aquí si subís Muy rápido Os despeñáis Pero bueno Tenéis una buena Vista del lugar Desde la parte De arriba Y Ya os digo Yo iba a venir A enseñaroslo En Halloween Pero había Tantísimas cosas Que enseñaros Que al final Y gracias al comentario De la suscriptora Decidí que De vez en cuando Buscaría Este tipo De lugares Que son Así como Apocalípticos Tenebrosos De pesadilla Y os los enseñaría Porque creo que Vale mucho la pena Es todo como Muy extraño Es maniquí Es con Es como algo Pues apocalíptico Pero Como si El mundo Estuviera reinado Por Algún tipo De Secta satánica O alguna Cosa de este tipo No me quiero imaginar Lo que debe de haber Debajo de esa manta Y Ya está Ya os digo No voy a Enseñaros Mucho más Para que Lo vengáis A conocer Vosotros Y me deis Vuestra opinión Nos vamos a quedar Aquí con Nuestra amiga Que a Paco Le gusta conocer Gente Siempre me pasa Lo mismo Cuando pongo La primera persona Y me quedo Medio Rara Pero bueno Sin más Espero que os haya gustado El sitio Espero que me lo digáis En comentarios Y que le deis A like Sobre todo Si os gusta La señora De la máscara Paco está un poco Asustado Y Como siempre Suscribiros Dejadme en los comentarios Lo que os gusta Lo que no Que queréis ver Que es Produce más curiosidad Si hay algo Que queráis ver De Second Life Y dije Que cuando llegara A los 50 Suscriptores Iba a hacer un vídeo Pero me puse Media enfermita Y no lo hice Ya somos como 61 Si no me equivoco Así que Si no pasa nada Y todo va bien Y no me pasa nada El próximo fin de semana Haré un directo Para que Vayamos A donde os apetezca Y Sin más Un saludete Subtitulado por Jnkoil